¡Hola! ¿Cómo va la vida, mi queridísimo Ecuador de tanto tiempo? Quiero invitarlos a que, en este día tan especial, saludar a todo el grupo de Jardines del Valle y cantarles esta canción. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Solo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos. Y una figura pesada, la edad se le vino encima. Sin carnaval ni comparsa, yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro. Y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Viejo, mi querido viejo, viejo. Viejo, viejo, viejo. Viejo, mi querido viejo. Viejo, 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 viejo. Viejo, mi querido viejo. Un fuerte abrazo a mi querido Ecuador. Si uno lo cree, lo crea. Arriba Ecuador.